¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y vamos a intentar entender sus diferentes usaciones. La idea de este video no es que te atreven, sino que inicie a prestar atención a las cosas. Desde ya me gustaría aclarar que este va a ser un video lo menos técnico posible. Cuando era chico y me pasaba atroces y preocupantes cantidades de tiempo en la computadora y no hacía nada más que eso, era usual escuchar a mi mamá decirme, estás todo el día con la compu. No estaba usando la compu o en la compu, estaba con la compu. No era un artefacto u objeto más de la casa, era casi una entidad, un concepto, un ser. La compu. Eso quedó en mi imaginario durante mucho tiempo. Y jamás imaginé que ahora, unos 15 años después, esa entidad que mi madre le daba a la computadora, quizás de manera un tanto despectiva, se terminaría convirtiendo en casi una realidad, si es que ya no lo es. La inteligencia artificial es el concepto según el cual, entre comillas, las máquinas piensan como seres humanos. Normalmente, un sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar datos en grandes cantidades, identificar patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma automática. En pocas palabras, es la compu intentando imitar al ser humano. Es un sistema que está presente en aplicaciones que utilizamos diariamente. Siri, Alexa, la sugerencia de etiquetas que te hace Facebook o Instagram, es tu contrincante cuando jugás al FIFA o al Mario Kart solo, es el responsable de que puedas poner tu cara en una película, envejecerte con una aplicación, o es la razón por la que puedo hacer que una falsa voz de Dross diga lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. Si bien el término inteligencia artificial recién se adoptó en 1956, sus inicios se remontan a unos años más atrás con Alan Turing y la creación del test de Turing, un examen para testear si una máquina puede hacerse pasar por un humano o no. ¿Spoiler? Sí. En 1966, el MIT desarrolló el ISA, uno de los primeros programas en procesar lenguaje natural y conversar a través de una serie de frases programadas. En 1979, una computadora le ganó al campeón mundial en Bacamont, Luigi Villa. Años después, en 1997, la computadora Deep Blue, desarrollada por IBM, le ganó al por entonces campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Y podría estar horas y horas hablando de conceptos y de hechos significativos, pero teniendo en cuenta lo rápido que evoluciona todo este tema y la cantidad de cosas que tengo para mostrarles, prefiero hacer hincapié en la actualidad. Desde 1990, que el estudio y experimentación de este concepto de inteligencia artificial se está centrando en dos cosas puntuales, Machine Learning y Deep Learning. Y prepárense porque acá viene toda la locura. Si hablamos de que la inteligencia artificial es, entre comillas, la compu intentando imitar el comportamiento humano, significa que la compu puede aprender. Y la manera en que la compu aprende, cuando hablamos de Machine Learning y Deep Learning, es a través de redes neuronales, tal cual aprendemos nosotros, los seres humanos. Profundicemos brevemente en esto. En nuestro caso, los humanos, esto que estás viendo en pantalla es el momento exacto del nacimiento de una neurona, Más específicamente, el momento en el que una célula madre humana se transforma y se origina una nueva neurona cerebral. Cada vez que hacemos algo, es la respuesta de millones de estas neuronas interconectadas. Cada neurona recibe estímulos eléctricos de otras neuronas. Al recibir ese estímulo, lo procesa y, de ser necesario, estimula a muchas neuronas más. Y así sucesivamente. Hasta formar toda una red neuronal que se encarga de, por ejemplo, que hagas un clic con el mouse. Cuando queremos hacer algo nuevo, por ejemplo, aprender a tocar el teclado, Hola, ¿cómo estás? Vamos a aprender una canción muy conocida. Se puede tocar sobre las teclas blancas. Necesitamos que diferentes partes del cerebro, o mejor dicho, que diferentes redes de neuronas, trabajen en conjunto. Tocar el teclado necesita que entren en colaboración partes como la coordinación, la motricidad y lo visual. Como nunca toqué el teclado, Ahora vamos a tocar el Fa, y el Mi, el A, Ok. No. Esas redes de neuronas no están acostumbradas a trabajar juntas y me cuesta aprender. Hasta que, con mucha práctica, las neuronas mejoran su comunicación, refuerzan sus conexiones, y en consecuencia, aprendo a tocar el teclado. ¡Vamos a tocar el teclado! El trabajo de muchísimas redes neuronales interconectadas y en funcionamiento es lo que me permite tocar el teclado, tomar un vaso de agua o entender esta foto como la foto de un perro. Hasta el hecho de que hayas entrado a YouTube a ver este video es consecuencia de que millones de neuronas van trabajando en conjunto y procesando información en tu cerebro. Ahora imaginate que todo ese complejísimo proceso que resumí de una manera muy simple y quizás equivocada también lo puede hacer la compu a su manera. Exactamente eso son las redes neuronales artificiales, redes basadas en el funcionamiento de las redes de neuronas biológicas pero que están conformadas por, en pocas palabras, muchas fórmulas matemáticas, círculos y líneas. El funcionamiento de estas redes neuronales artificiales es muy complejo de explicar y si soy muy sincero no logro comprenderlo del todo. Sin embargo, si te interesa entender su funcionamiento, te recomiendo estos dos videos, uno de DOT CSB y el otro de RINGA TECH. Mientras tanto, lo que sí tenemos que entender es que son sistemas que no están programados, sino que aprenden y se forman a sí mismos como nuestras neuronas. Su objetivo es intentar resolver los problemas de la misma manera que los resuelve el cerebro humano. Buscan traducir, adquirir, procesar y entender las diferentes imágenes y sonidos del mundo real para poder procesarlo igual que nuestro cerebro. Y si bien entender el cómo funcionan es algo complicado, algo muy fácil es ver su funcionamiento y entender el concepto. Y para eso vamos a usar un ejemplo simple, gatos. Y desde ya te aviso que casi todo lo que hago en este video también podés hacerlo vos desde los enlaces que dejo en la descripción. Si agarramos muchísimas fotos de gatitos y se las damos a la compu para que aprenda cómo está compuesto un gato, va a terminar aprendiendo cómo generarlos. Ejemplo de eso es esta página, que cada vez que entramos se actualiza con una imagen generada por la compu de un gato que sencillamente no existe. No son fotos de Google y ni siquiera son fotos, son la representación de lo que la compu entiende por gato. Incluso en otras plataformas podemos hacer que se generen gatos a partir de simples bocetos. Hagamos lo que hagamos, intentará convertirlo en un gato. Incluso si hacemos gatos que sean físicamente imposibles. ¿Y qué pasa si entrenamos a la compu con, en vez de gatos, fotos de personas? Lo mismo. Puede crear humanos que no existen. Se los imagina. Sé que quizás cuesta creerlo, pero ninguna de estas personas que estás viendo existe en la realidad. O hasta se puede entrenarla con paisajes y que procese un dibujo realmente básico y lo transforme en uno. La compu entiende qué color es un árbol, cuál es tierra, cuáles son rocas, cuál un lago, o cuáles nubes y puede generar un paisaje a pesar de que el boceto inicial parezca hecho por un niño que recién aprende a dibujar. Aunque haya sido mío y tengo 26 años. Otros ejemplos de deep learning son los deep fakes que estallaron hace algunos meses, que te permiten poner tu cara en cualquier película. Harry Potter. The boy who lived. Come to die. You didn't steal it. I need to talk to the goblin. It mixes the chocolate. Chuns it out. It makes life a frostbite. By the way, no other factory in the world mixes it's chocolate by waterfall. I do children. You can take that to the bank. Los filtros de Instagram que te cambian el aspecto, o las aplicaciones que te pueden cortar el pelo, hacerte viejo, niño, o ponerte una simple y perturbadora sonrisa, también son ejemplos de deep learning. Todas esas cosas funcionan de una manera un tanto similar. Es entrenar a la compu para que vea patrones en base a reconocimiento de imagen, para que, en este caso, entienda la estructura de la cara humana y pueda reemplazarla por otra o ponerle una barba distinta o un efecto distinto. Ahora bien, ¿qué pasa si la entrenamos con nuestro lenguaje? ¿Qué pasa si se desarrolla un algoritmo que permita crear la siguiente mejor palabra que seguiría en un texto? Exactamente eso es GPT-3, una tecnología de inteligencia artificial conformada por varios modelos de GPT-3 y fue creada por OpenEye, que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de modelos de aprendizaje automático más eficientes y precisos. Funciona analizando y aprendiendo de grandes cantidades de datos, como textos, imágenes o videos, y luego utiliza lo que ha aprendido para responder a preguntas y realizar tareas. Y estos dos últimos párrafos que acabo de locutar ni siquiera los escribí yo, sino que se lo pregunté a la compu y lo escribió por mí. A GPT-3 se lo puede utilizar de un sinfín de maneras. Se le pueden preguntar cosas simples como ¿cuál es la esperanza de vida en Argentina? Se le puede pedir que traduzca frases en más de 24 idiomas. Puede servir para escribir la crítica de un restaurante. O hasta para ayudarte a estudiar o hacer un video sobre inteligencia artificial y no olvidarte de ningún punto importante a mencionar. Los usos de GPT-3, por el momento, no son una solución realmente práctica a problemas industriales mayores. Pero la comunidad investigadora lo usa constantemente para mejorarlo día a día. Y si sos lo suficientemente original y sabés comunicarte correctamente con la compu, cosa que simplemente te lleva un poco de práctica, te puede simplificar muchas cosas. Conozco gente que usa esto para hacer, por ejemplo, columnas radiales o hasta resúmenes para la facultad. Quizás, si sos muy claro, la compu puede hacerte tu tesis o al menos ayudarte. Pequeño dato, un estudio realizado en 2020 indicó que solo el 52% de los lectores detectan qué textos están creados por GPT-3. Ahora bien, retomemos con las imágenes. Ya vimos qué pasa si se entrena la compu con el lenguaje, con gatos, humanos o paisajes. Pero qué pasa si una vez que ya conoce todos esos conceptos y muchos más, comienza a combinarlos. Exactamente eso es Dali 2, una inteligencia artificial a la que podés pedirle que haga la imagen que quieras. Imágenes que, por si queda alguna duda, no existen hasta el momento en que la generás. Por decirlo de una manera simple, la compu te muestra lo que se imagina según lo que le digas. Seguramente viste en redes sociales algunas combinaciones extrañas como Voldemort en la peluquería, un Dermogorgon jugando al básquet o Mickey Mouse preso. Esos fueron hechos con Dali Mini, una versión libre a la que cualquiera tiene acceso y que si bien no es tan realista, es bastante buena y claramente divertida. Por otro lado, tenemos Dali 2, una plataforma a la que aún no se tiene acceso libre. Cuando me dispuse a hacer este video, di por sentado que tenía que conseguirlo, así que después de meses de insistir a insistir, lo logré. Dali 2 funciona gracias a que, en pocas palabras, le enseñaron a la compu millones y millones de imágenes y conceptos y ahora tiene la libertad enorme para imaginar lo que sea en segundos. Por ejemplo, podemos pedirle cosas simples como un océano, algo raro como un render 3D de una carrera entre caballos y autos en la luna, un retrato realista de una anciana, un plano detalle de un payaso, la interpretación que la compu tenga del infierno o una foto de un pelado con una pipa. Podemos pedirle una foto real y detallada de un cactus azul con una flor roja o, reemplazando tan solo dos palabras, podemos pedirle lo mismo pero con el estilo de una pintura antigua o, más simple aún, de un dibujo. O, sin saber pintar, puedo hacer un cuadro del momento en el que estoy escribiendo el guión de este video o de una reunión con mis amigos mientras jugamos al Mario Kart. Dali no fue entrenado para que sepa quién es Frida Kahlo o cuál es cada tipo de pintura. Fue entrenado con más de 650 millones de imágenes que le permiten sacar conclusiones que luego nos muestra según lo que le pidamos. Algo que me parece increíble es que en caso de pedirle una foto realista, podés hasta aclarar el modelo de cámara y tipo de lente que se utilizó. Mientras más detalles le des, mejor va a poder imaginar lo que le pedís. Es todo cuestión de, como ya dije y aunque suene loco, aprender a comunicarte con la compu. Dali tiene bastantes límites éticos, son cuidadosos con que la herramienta tenga un uso sano y por eso hay muchas palabras bloqueadas. Además, no genera imágenes de personas conocidas. Para ser más específico, si le pedís a Leo Messi comiendo pasta en un restaurante, te va a mostrar a personas que no existen pero que tienen características similares a lo que la compu entiende por Leo Messi. Lo mismo si le pedís a Myrta Legrand bailando con Hulk. Y justamente la seguridad es la razón por la que, al menos hasta el momento de la publicación de este video, el acceso a Dali es bastante limitado. Por el momento solo se lo están dando artistas y si te interesa, podés mandarles mensajes por Twitter o Instagram para contarles por qué querés acceder. No les importa si tenés muchos o pocos seguidores, simplemente que seas un artista. Si bien está prohibido que vendas creaciones de Dali como un NFT o que le vendas la versión digital a alguien a cambio de dinero, sí permiten que imprimas esa imagen y que hagas con esa versión física lo que quieras. Desde mediados de julio de 2022, oficialmente, sos dueño de todos los derechos comerciales de cada imagen que generes, ya sea una imagen de cero o una reversión de la Mona Lisa. Y sí, como todo en este video, eso nos genera cientos de preguntas que aún no sabemos bien cómo responder. ¿Realmente soy el dueño? ¿Todos seremos artistas? Recientemente, junto a un amigo fotógrafo, hicimos un experimento. Publicó, a lo largo de unas semanas, varias fotografías hechas con Dali. Y nadie se percató. Incluso seguro te cuesta diferenciar cuáles fueron creadas por inteligencia artificial. Nadie se dio cuenta. Y por si vos tampoco lo hiciste, son esta, esta y este carrete de fotos. Pequeño paréntesis, si te interesa el funcionamiento profundo de Dali, te recomiendo este video de Vox. Y para aprender más respecto a creación de imágenes con Machine Learning, este video de Tomás García. Estamos hablando de posibilidades infinitas. Desde algo tan simple como cambiar tu fondo de pantalla del celular a algo ideado por vos, aunque no sepas ni siquiera usar el Paint, a ilustrar notas de medios o hacer tapas de revistas, como hicieron para Cosmopolitan. Me pidió que ayudara a hacer un cover de grabación para Cosmo Magazine. Este sería el primer cover de grabación generado por inteligencia artificial. Nos queríamos representar una mujer poderosa y decidimos en un astronauta. Y usé Dali para generar opciones. Cada vez que ajusté mi prompte, y nuevamente, refiando para intentar obtener la imagen correcta. Y después de muchas horas de probando cientos de promptes, finalmente descubrí el correcto. Fue. Una grabación wide angle desde debajo de un astronauta femenino con un cuerpo femenino atletico, caminando con swagger hacia la cámara en Mars en un universo infinito. Synthwave Digital Art. Aquí es cómo se salió. Podés generar ideas para hacer ilustraciones para algún cliente, o para una tapa de un álbum o de un single. O hasta para rellenar espacio en un video de YouTube, como hice yo en el video de hormigas, donde varias imágenes que se ven fueron creadas por inteligencia artificial, como esta, esta, esta y esta. E incluso la portada del video fue hecha con Dali. O hasta podés estampar remeras con los diseños ideados por vos, pero creados por la compu. O imprimirlos y venderlos como cuadros. Insisto, es infinito y el único limitante es tu creatividad e ingenio. En pocas palabras, Dali es algo así como un ser que sabe dibujar, pintar, diseñar y sacar fotos de acuerdo a lo que le decís. Lo que te imagines lo interpreta la compu. Y hago un pequeño paréntesis acá para recomendar esta página. Un juego online donde tenés que intentar diferenciar qué imágenes fueron hechas por humanos y qué otras por la compu. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora bien, salgamos de las imágenes y vayamos al audio. ¿Qué pasa cuando le enseñás a la compu la forma de hablar de alguien? En ese caso, lo que sucede es que la compu aprende a hablar como yo. Por supuesto, eso abre otro montón de grises e incógnitas. ¿Acaso es mi voz? ¿Me pertenece? ¿O es simplemente la interpretación de la compu de cómo hablo yo? ¿O puedo hacer que Luis Alberto Espineta los invita a suscribirse a este canal? Hola, ser de luz. ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Alberto Espineta. Te recomiendo que te suscribas ya mismo. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. O podemos probar con Charlie García. Coincido totalmente con Luis. ¿Y qué pasa si en vez de enseñarle a la compu el tono de mi voz, le enseñamos la manera que tengo de modular? En ese caso, la compu puede aprenderlo perfectamente. Esto que estás viendo no es a Damián específicamente, sino que es la manera en la que yo, la computadora, imagino que Damián habla en diferentes idiomas. Si quiero puedo ponerle un tono más argentino. O si quiero puedo hablar idiomas que Damián nunca escuchó siquiera en películas. Lo que acaban de ver fue hecho con Sintesia, plataforma que conocí por este video de DOT, video del cual también extraje mucha información clara. Y no, técnicamente no soy yo. Para contextualizar un poco, Sintesia es una plataforma fundada en 2017 por un grupo de investigadores de inteligencia artificial con un objetivo claro. Permitir que cualquier persona pueda hacer contenido audiovisual sin cámaras, micrófonos ni estudios. Que todo se realice utilizando inteligencia artificial. Y si bien suena a una locura, ya es bastante real. Para lograr el avatar que vieron, solo tuve que enviarles cuatro clips de un minuto hablando, una sola grabación y tengo un avatar para decir y grabar lo que quiera. También se puede subir un archivo de audio y utilizarlo. Eso quiere decir que puedo hacer que veas esto, pero en realidad estar muy cómodamente sentado sin haber puesto ni una luz ni una pantalla verde necesaria para grabar algo así. Ninguna de mis apariciones con pijama en este video fue real. Ni siquiera la introducción. Sintesia es una plataforma paga. Hacerse un avatar customizado requiere un pago extra. Pero con la suscripción base tenés acceso a más de 30 actores y actrices para decir y grabar lo que quieras. Fue la empresa encargada de hacer algunas campañas con Messi o con David Beckham. Esta última, a mi parecer, es la más impresionante. Fue una campaña para concientizar sobre la malaria hecha en nueve idiomas distintos. Malaria no es solo ninguna enfermedad. Es la enfermedad más morta que ha sido. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. Virion Mirongta no murió aquí. Y a mi parecer, la tortura de los tiflán todos los detrás de ellos. Pero podemos meter fin. Sabemos cómo. Tenemos la posibilidad. Y quiero hacer una mención especial a Sintesia, ya que me regalaron mi avatar. Si les interesa, puedo hacer otro video contando cómo logré convencerlos, ya que fue un trabajo bastante divertido e incluye a mi mamá falsa intentando explicarles quién soy. ¿Se imaginan el futuro con todo esto? Pueden imaginarlo porque ya lo estamos transitando. Y también podemos imaginar cómo va a afectar todo esto al desarrollo y al consumo del contenido audiovisual. Lo que normalmente llevaría horas y horas de edición, postproducción y renderizado, ahora se puede hacer de una forma mucho más rápida. Todo lo que imaginamos lo puede entender la compu y generar lo que se conoce como contenido sintético. Videos, imágenes, texto y voces generados total o parcialmente por computadoras. Con todo esto, la brecha entre la idea que tengas y la creación del contenido se disminuye atrozmente. Ya no importa si no sabes dibujar, animar o si te da vergüenza hablarle a una cámara. Se estima que en 10 años el contenido sintético va a cambiar el mundo. A mí, personalmente, me emociona imaginar en los enormes cambios en la creación y en el consumo de medios que se aproxima. Imagínense la abismal ampliación de imágenes que puede haber en el mercado de imágenes de stock. Paisajes que no existen, escenarios que no existen y hasta humanos que no existen. Que fueron imaginados por la compu y que puedan pasar a la venta para ser usado por marcas. Todo esto a un valor mucho menor, ya que no tienen derechos por, técnicamente, no pertenecer a ninguna persona. Ya podemos hacer diferentes versiones de un mismo video en distintos idiomas. Ya podemos generar imágenes increíbles a partir de simplemente texto. Imagínense cuando podamos escribir algo y generar, por ejemplo, videos. Sin actores, sin un set de grabación, sin traslados de locaciones, etc, etc, etc. Nuevamente, cientos de preguntas y está perfecto que así sea. ¿Qué va a ser lo real? ¿Hasta qué punto vamos a enseñarle cosas a la compu y hasta qué punto va a aprender? ¿Acaso nos va a reemplazar en todo aspecto? Y si aprende de gente mala, el dato con el que se entrena o se enseña al algoritmo normalmente tiene un sesgo que ese mismo algoritmo va a reflejar. Si, por ejemplo, entrenás a la compu con un texto sacado de internet, pueden colarse sesgos de género o racistas. Un gran ejemplo fue Tai, el chatbot de Twitter creado por Microsoft en 2016 que en menos de 24 horas se volvió completamente ofensivo, racista y hasta negacionista del holocausto por el simple hecho de que comenzó a aprender de con quienes interactuaba, es decir, los usuarios. Otro ejemplo es lo sucedido con Lambda, la tecnología de conversación más avanzada creada por Google. Seguramente viste la noticia de que un ingeniero fue despedido de Google al afirmar que la inteligencia artificial tenía sentimientos. En esas noticias se afirmaba que la computadora decía sentirse usada y que hasta reconocía al apagado como su muerte. Pero hay que mirar la historia un poco más de cerca. Quien tuvo la conversación con la inteligencia artificial fue el ingeniero Blake Lemoyne. Él afirmaba que el chatbot tenía sentimientos y que hasta le decía que quería que todos entiendan que era una persona. Publicó todas las copias del chat en internet, dejo el enlace en la descripción, e invitó a charlar sobre si Lambda tenía sentimientos o no. Días después, Google lo suspendió por hacer públicas las conversaciones y violar la política de confidencialidad de la compañía, lo que generó aún más revuelo. Pero lo cierto es que Lambda repite cosas que se encuentran en algún lugar de internet y toma decisiones basadas en conjunto de datos con los que fue entrenada. Y teniendo en cuenta que Blake Lemoyne, el ingeniero que denunció esto, es un cura y hasta dijo en alguna entrevista que está buscando a Dios en inteligencia artificial, el sesgo se puede ir marcando. Decir que la inteligencia artificial que repite lo que se le enseña es consciente es como decir que un loro es consciente y entiende lo que dice por llegar a repetir ciertas frases complejas. Ahora bien, lo que sí preocupa es que una inteligencia artificial puede engañar a un cerebro humano y hacerlo creer que tiene sentimientos. Nuevamente, nos despierta cientos de preguntas. En un futuro ideal, la inteligencia artificial estaría integrada de tal manera que mejoraría significativamente nuestra calidad de vida. Por ejemplo, podría ayudarnos a manejar mejor nuestro tiempo, ya que podría realizar tareas por nosotros, como planificar nuestras comidas o hacer nuestras compras. También podría ayudarnos a tomar mejores decisiones o a ser más eficientes y productivos. En el peor de los casos, podría amenazar la existencia misma de la humanidad, decidir que los seres humanos son una amenaza para su existencia y tomar medidas para eliminarnos. Mientras tanto, nos queda la parte más divertida. Experimentar, jugar, informar y preguntarnos cosas. Y las respuestas a esas preguntas solo las vamos a conseguir si seguimos intentando entender todas estas nuevas tecnologías. Si logramos utilizarlas bien y unimos nuestras redes neuronales a las de la compu, las posibilidades son infinitas. A fin de cuentas, todo este video es eso, una unión entre el humano y la compu. Solo el tiempo y nuestras decisiones nos dirán qué futuro nos espera. Y como no se me ocurría cómo cerrar este video, decidí que sería mejor que lo haga la compu. Esperamos que este video haya sido útil para entender un poco más el concepto de la inteligencia artificial y cómo funciona. Al momento, la inteligencia artificial se encuentra en una fase de aprendizaje, pero podría pronto desarrollarse a tal punto que supera las capacidades humanas. Esto plantea muchas cuestiones éticas y morales, sobre todo en lo que respecta a la privacidad y la seguridad. En cualquier caso, la inteligencia artificial es una herramienta fascinante que tiene el potencial de cambiar el mundo mejor. No se olviden de suscribirse a este canal en el caso de ustedes no. Nos reunimos en la próxima edición de Históires Inutiles. Y no olvides, tal vez, las cosas que crees que son reales, no. Hasta luego. ¡Es muy cierto! El canal de Damián es increíble. Todos tienen que suscribirse de manera urgente. ¡Vamos, Argentina!